La victoria del Guadalcanal ante San Pedro Charlostock dentro de la segunda edición de la Copa Tulpetlac Manuel Loco Mercado le dio tranquilidad al equipo, Francisco Vázquez quien consiguió uno de los tantos en la goleada a favor 4 goles por cero rechazó que haya sido un partido sencillo Así es, se nos dio, nos ha habido un poco mal los partidos pasados y gracias al esfuerzo de todos mis compañeros hoy se nos dio y se ganó el partido Sí, sí, así lo pensé desde el principio cuando vi el pase decidí tirarle desde ese momento Aceptó que el nivel del torneo es mayor del esperado Bueno, el nivel muy bueno, estamos acostumbrados a jugar otra manera nosotros, los campos de allá son muy diferentes Nos está costando el acoplarnos a los campos, pero está el nivel muy bueno Yo creo que el compromiso y la unión es nuestras mayores virtudes que tenemos Panchito es un jugador disciplinado y espera ganarse la titularidad en el Guadalcanal En el Guadalcanal llevo a partir de febrero, acabo de integrarme al equipo, yo los conocía desde antes Pero empecé a jugar apenas desde el mes de febrero Así es, así es, estamos comprometidos y nos están dando la oportunidad de estar en este gran equipo Y pues de echarle todas las ganas